Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Una de las noticias más sonadas recientemente es respecto a la empresa Huawei, quien fue colocada en la lista negra por parte de Donald Trump, acusándola de espionaje. Si quieres saber un poco más de este caso, te invito a ver este video, Los secretos de Huawei, que fue subido a este canal hace algunos meses. El link te lo voy a dejar en la descripción. Como era de esperarse, la empresa asiática tenía un plan de contingencia en caso de que se presentara una situación así. Es por esto que el día de hoy te voy a presentar las primeras imágenes filtradas del nuevo sistema operativo de Huawei. Comencemos. Los consumidores de Huawei se mostraron preocupados entre los recientes cambios, que había hecho la empresa respecto a la suspensión de su contrato con Google. No obstante, de manera inmediata, se dio un comunicado en el que se aseguró que todos los smartphones no se verían afectados de manera inmediata, y que de hecho ya tenían un plan B. Se trata de un sistema operativo creado por Huawei, el cual se denomina Arcos, mismo que fue registrado recientemente en la oficina alemana de patentes y marcas, por sus siglas, DPMA. En las imágenes, se puede ver un solo boceto de algunas de las primeras pantallas que va a incluir el sistema operativo, teniendo un aspecto aparentemente sencillo. Sin embargo, diferentes fuentes quienes analizaron de manera minuciosa las pantallas, concluyeron que existe la posibilidad de que todas las aplicaciones incluidas sean compatibles con Android. Por otra parte, se aseguró que el sistema operativo Arcos será lanzado hasta el año 2020, logrando de esta manera que Huawei deje de depender de los servicios y aplicaciones que Google ofrece. Finalmente, es importante mencionar que Huawei siempre ha buscado estar a la vanguardia, por lo que está participando de manera activa en el desarrollo de la tecnología 6G, en donde el principal cambio es la implementación de inteligencia artificial, aunque la empresa ha declarado que esta tecnología tal vez pueda llegar hasta el año 2030. Si quieres saber un poco más acerca del nuevo sistema operativo de Huawei o la implementación de la tecnología 6G, te invito a visitar www.bravosnews.com. El link te lo voy a dejar en la descripción. Como logras notar, aparentemente la empresa Huawei no se ha visto afectada por los recientes cambios y de hecho ha buscado de manera continua mejorar sus servicios para así satisfacer las necesidades de todos los clientes. Ahora que ya conoces el nuevo sistema operativo de Huawei, me gustaría conocer tu opinión. ¿Y tú? ¿Qué opinas de estas primeras imágenes? Aquí te dejo los videos anteriores para que los vayas a ver. Solo dale click, búscalos en la descripción o utiliza las tarjetas que aparecen en la parte superior. Si quieres ver los videos así, apóyame con un like en Facebook, activa la campanita y suscríbete a este canal. De esa manera estarás al tanto de las nuevas publicaciones. Nos vemos pronto con un nuevo video. Adiós, cuídense mucho. Les habló Irving Bravo. El primer caso se dio a conocer hace tres meses, en México. A principios del año 2019, un suscriptor decidió enviar un caso respecto a una marca de sopas instantáneas, conocida como Nisi. De acuerdo al usuario, el suceso tuvo lugar el día 19 de febrero del año mencionado, en Cancún.